Atravesar por alguna enfermedad en particular siempre es molesto y puede traer consecuencias para nuestra calidad de vida. Los problemas urinarios son del tipo de enfermedades que si no son atendidas a tiempo pueden llegar a incapacitarnos e incluso a complicarse seriamente afectando el funcionamiento de los riñones o de algún otro órgano relacionado. Hoy aquí en Sanamente traemos a dos invitados que hablarán con nosotros sobre los problemas urinarios. Ellos despejarán algunas dudas sobre las causas y síntomas y también nos darán consejos de cómo prevenirlas. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta al respecto con gusto la podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí en Sanamente hablamos sobre los problemas urinarios. Para esta entrevista invitamos al doctor Francisco Merino. Él es médico con especialidad en urología así que es la autoridad para hablarnos sobre los problemas urinarios enfocados en los varones. Doctor Merino, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Dígame doctor ¿cuáles son los problemas urinarios que con mayor frecuencia se ven en su consulta? Muy bien. Nosotros atendemos principalmente adultos. Entonces los problemas más frecuentes que veo en la consulta son problemas con la próstata que es en los en los adultos. Infección de vidas urinarias que van muy que van de la mano con con eso también. Cálculos renales. También cáncer de próstata y algunas otras cosas un poquito más complejas como tumores ¿no? Que es lo más frecuente en los en los adultos. Hablemos de las infecciones urinarias. ¿Cuáles son las causas o qué condicionan la aparición de las infecciones urinarias en en el varón, en el hombre? Muy bien. La dos condiciones principalmente. Una que recuerden que la la orina debe de fluir ¿verdad? Desde los riñones, ureter, vejiga, ureter. Tiene que salir, tiene que fluir. Si si hay alguna alteración en ese en esa pues en ese caminito por así decir entonces ahí tenemos problemas podemos tener un problema principalmente en la próstata que obstruye el crecimiento de la próstata obstruye y tenemos problemas de de flujo. Podemos tener alteraciones en la uretra que también podemos tener problemas de flujo. Podemos tener alteraciones en la vejiga que la vejiga no se esté a contraíndo adecuadamente y podemos tener también problemas de flujo. Esos son los los condicionantes para tener una infección de vías urinarias en el hombre. O sea cualquier problema que que cambie el flujo de la orina o que lo detenga va a predisponer a las infecciones urinarias. Así es. ¿Por qué? Porque allí es cuando ya la orina se estanca por así decir como una forma muy práctica entonces la bacteria coloniza y se y se y crece. Se reproduce. Sí, así es. Entonces ahí vamos a tener la infección. ¿Qué qué síntomas tiene un paciente que tiene infección urinaria? Muy bien. El principal síntoma es que duele al orinar. Va a decir un disconfort, dolor, un malestar. Solo al orinar. Al orinar. Principalmente al orinar. Y también puede tener dolor hipogastrio ahí. O sea por debajo del ombligo. Por debajo puede tener también dolor. Sensación de no poder evacuar bien la orina. Dicen es que siento como que me quedo con ganas de orinar. O siento que tengo que ir muchas veces al baño. Me estoy levantando muchas veces al baño. A veces ni siquiera tienen dolor. Pero esas esas sensaciones dicen de que la vejiga de alguna manera está alterada. Entonces está está teniendo esos problemas el paciente. Mencionaste también los cálculos renales como causa de infección. Claro. ¿Cómo es que un cálculo va a producir una infección? Algunos cálculos, su base es una bacteria. Es decir, entonces se forma y tienen, generalmente todos los cálculos tienen bacterias. Entonces es algo importante. Y no nomás eso, sino es un cuerpo extraño, recuerden. Aunque el cálculo esté estéril, pero simplemente el cuerpo extraño hace propensión a las bacterias. Bueno, a que se produzcan y que se haya infección. Obviamente los antibióticos no llegan hasta ahí ni eliminan completamente. No, porque tienes un cuerpo extraño. Mientras no quitemos el cuerpo extraño, que es el cálculo, o no quitemos la obstrucción, que es la próstata, o no mejoremos el estado de la vejiga, entonces no vamos a poder erradicar las infecciones. ¿Qué recomiendas a los varones para identificar estos problemas a tiempo? ¿O en qué momento deben visitar al urólogo para el diagnóstico oportuno? Muy bien. Muy buena pregunta, porque en México, bueno, no sé en Estados Unidos, porque no soy médico de allá, pero, o en Europa, pero en México, en Latinoamérica, el hombre generalmente no se checa, porque como no siente nada, aparentemente, pero no se checa, entonces, ¿qué pasa? Lo retarda, retarda la evaluación. Y ya está estandarizado, ¿sí? Hombres con alto riesgo de tener cáncer de próstata, o sea, es decir, alto riesgo, ¿cuál es? Que tengan papás con cáncer de próstata, hermanos con cáncer, etcétera, ¿sí? Deben iniciar afroamericanos y otras cosas, deben iniciar su evaluación a los 40 años. Pacientes o señores, ¿sí? Que no tengan ningún factor de riesgo, independientemente de todos los que les he dicho, entonces, a los 45 años. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, cualquier hombre que esté viendo esta entrevista, imagínense, más bien haga una evaluación de sumisión, cuando tiene 20 años o cuando está en este momento. Va a ser distinta, ¿por qué? Porque ya hay un grado de obstrucción de la próstata, porque es un crecimiento natural. La testosterona hace que la próstata crezca y empieza a crecer después de los 20, 30 años, un gramo por año, más o menos. Entonces, la próstata es una estructura y orinamos por el medio. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? A empezar a obstruir. Por eso es que debemos de empezar a checarnos para saber el grado de obstrucción, si realmente no está repercutiendo en esa dinámica urinaria que les estoy diciendo y dar tratamiento para ello. O sea que los varones tenemos que quitarnos la pena y acudir al médico especialista para una correcta evaluación de estos órganos genitales y la próstata y todo, previniendo estos problemas urinarios. Porque miramos todo, riñones, vejiga, próstata, todo lo evaluamos en la evaluación que hacemos urológica. Ok, excelente. Doctor Merino, gracias por acompañarnos, gracias por responder a nuestras preguntas. Gracias por la invitación. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, escríbenos a las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto vamos a responderla. Y te invitamos a quedarte aquí en Sanamente porque tenemos más para ti. Los problemas urinarios se presentan con más frecuencia entre el 40 y 50% de las mujeres en edad de 20 a 60 años, de las cuales 11% de estas mujeres tendrán este problema recurrente una vez al año. En el caso de los hombres, de 20 a 50 años se presenta una baja presencia de las infecciones del tracto urinario. ¿Por qué las mujeres sufren este padecimiento con más frecuencia? La respuesta es por las condiciones anatómicas, ya que la longitud de la uretra de la mujer es menor y muy próxima al ano, lo cual aumenta el riesgo de contraer con más facilidad este tipo de bacterias. Pero en los hombres de 50 años en adelante, aumenta el riesgo de contraer alguna enfermedad del tracto urinario, vinculados con los problemas prostáticos. Sin embargo, estas enfermedades no son tan peligrosas mientras que su detección y tratamiento sean adecuados y supervisados por los médicos. Es importante mantenerse informado en la prevención de este tipo de enfermedades desde temprana edad, ya que el riesgo de enfermarse sería más controlado. Estamos hablando sobre problemas urinarios y ahora vamos a enfocarlo en este tipo de enfermedades, pero en la mujer. Para esto hemos invitado a la doctora Cristina Gil. Ella es médico con especialidad en ginecología y obstetricia. Amplia experiencia tiene ella en este tipo de enfermedades del tracto urinario. Doctora Gil, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Estas enfermedades de la de la vía urinaria en la mujer son frecuentes. ¿Qué tan frecuentes la ve usted en la consulta? Son frecuentes. Diariamente tenemos enfermedades y difieren en qué tipo son en cada etapa de la vida de la mujer. Dependiendo de las etapas son principalmente las las tipos de enfermedades en la adolescencia, en la pubertad, en la etapa reproductiva, en la adultez, pero dentro de ellas la que más predomina son las infecciones de vías urinarias. Aunque hay otro tipo de problemas como obstrucciones, también los problemas de las vías urinarias pueden ser prolapsos o pueden ser solamente irritaciones del tracto urinario, pero las infecciones urinarias son las que predominan. Ahora, ¿por qué la mujer? Hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? La infección urinaria y la infección vaginal. Son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Son tractos diferentes, aunque están muy cerca y justo por eso de que están muy cerca, se pueden tener infecciones al mismo tiempo de ambos tractos, pero la infección urinaria es propiamente de la uretra o de la vejiga o inclusive de las vías urinarias altas, como el riñón o los ureteres, pero las infecciones vaginales, como su nombre lo dice, es por a través de una infección vaginal, que sí son conductos completamente diferentes. Diferentes. ¿Por qué en la mujer es más frecuente las infecciones urinarias que en los varones? Es más frecuente por simple anatomía y ¿qué me refiero con esto? Nuestra uretra es más corta que la del hombre. La del hombre, pues, es más larga y la uretra femenina mide en solamente tres centímetros el tamaño promedio. Además, es más frecuente porque está más cerca el orificio uretral del área genital, es decir, del área vaginal o del área rectal. Entonces, las bacterias que están en mi área genital pueden contaminar la uretra y de ahí ascender a la vejiga o inclusive a los riñones y provocar una infección urinaria. Una infección de vías urinarias bajas cuando es solamente en la vejiga y una infección de vías urinarias altas cuando es una enfermedad en los riñones. Ahora, o sea, este conducto que va de la vejiga, que es el reservorio, digamos así, donde se temporalmente queda la orina antes de salir al exterior. O sea, la vía que va de la vejiga hacia el exterior es más cortita. Es más cortita, es correcto. Apenas tres centímetros. Apenas tres centímetros. O sea que una bacteria puede subir por ahí, digamos, relativamente más fácil que en el hombre. Sí, obviamente son muchos factores los que lo involucran, sobre todo la higiene es una de las de los factores más importantes, pero hay otros factores como el presentar otras infecciones, es decir, infecciones vaginales, bacterias que están en la vagina no deben de estar en el área uretral, ni bacterias que están en el tracto digestivo, es decir, en el recto. Cuando yo evacúo hay bacterias que hay en la materia fecal que no deben de ingresar en la vejiga. Cabe mencionar que la vejiga, la orina es una substancia que es estéril, es decir, que carece de bacterias. Entonces las bacterias previenen de, o sea, provienen más bien, no previenen, provienen de la misma flora que yo tengo en mi área externa, más que por una infección interna. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de estas infecciones urinarias? Específicamente de este tracto tan pequeño como es la uretra. Regularmente las pacientes refieren incremento en la frecuencia urinaria, que orinan pequeñas cantidades de orina, que hay dolor o ardor al orinar, o que se sienten con, de que después de que van a orinar, con una sensación de que no han vaciado adecuadamente la vejiga, ¿sí? Que se le denomina tenesmo. También el dolor suprapúbico, es decir, arriba de nuestra pelvis, es una de las molestias. Y bueno, en ocasiones, cuando ya la infección ha lastimado la mucosa de la vejiga o de la uretra, también pueden presentar sangrado a través de la orina, que se le denomina hematuria. También esas son algunos de las síntomas y signos que se presentan durante una infección de vías urinarias bajas. Cuando yo ya tengo una infección de vías urinarias altas, lo característico es que haya dolor a nivel de las fosas renales, que es en la espalda, y que también pueda haber sangrado a través de la uretra y fiebre. Fiebre. Ya un compromiso más general, ¿no? Sí. ¿Se pueden prevenir la presencia de bacterias ahí? ¿Puede ser prevenible? Sí. Normalmente nosotros tenemos una flora bacteriana normal y esta flora bacteriana normal a mí me previene o me ayuda a evitar que las bacterias que no deben de estar en esta área pues no se desarrollen y no crezcan. Dentro de la principal causa de una infección urinaria es una bacteria que se encuentra en la materia fecal, que es la Escherichia coli. Esta bacteria, al estar en la materia fecal, pues nosotros podemos, ¿cómo prevenirlo? Haciendo una adecuada higiene. Enseñar a nuestras hijas, a nuestros pacientes, para aquellos que están viendo este programa, a que la limpieza o el aseo que se debe realizar una niña, enseñar desde niñas y si no saben empezar desde ya, en vez de limpiarse hacia adelante, siempre limpiar, aunque yo orine o evacúe, limpiarse de adelante hacia atrás para evitar traer las bacterias de la materia fecal hacia la parte vaginal y hacia la parte uretral. Otra de las cosas es obviamente la higiene, estar teniendo una adecuada limpieza, el aseo diario con agua y jabón, ahora en día jabones especiales que se utilizan para el área genital que me hacen que se mantenga mi bacteria, mi flora bacteriana normal, de un adecuado crecimiento, pero también me pueden ayudar estos jabones a mantener un pH normal. El pH es importantísimo para prevenir las infecciones, porque me ayuda que mi flora vaginal normal y mi flora del área genital sea normal y me ayude a evitar que bacterias extrañas o algunos otros microorganismos lleguen y causen estas infecciones. Entonces, la higiene es lo más importante para prevenir las infecciones. También, obviamente, el tener un hábito de miccionar correcto. No debemos de estar aguantando los deseos de ir al baño. Sí, nosotros debemos de orinar como mujeres máximo cada tres horas. No debemos de aguantarnos más de ese tiempo para evitar que la orina esté estancada por mucho tiempo. El consumo de agua, pues que no nada más funciona para mantener limpia la vejiga y para evitar las infecciones, sino para muchas otras cosas. Es importantísimo el consumo de agua. Y de paso que la orina al salir, pues barre con las bacterias también que están ahí, ¿verdad? Doctora Gil, le agradezco mucho nuevamente por acompañarnos y hablar de este tema tan interesante e importante para las amigas que nos están viendo. Muchas gracias. ¿Tienes dudas? Por favor, escríbenos a las redes sociales. Vamos a responder a tus preguntas o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos para atenderte y te invitamos a que continúes aquí con nosotros. No te vayas que seguimos en Sanamente. ¿Sabes cómo mantener tu sistema inmune fuerte? En el Hospital La Carlota tenemos diferentes programas de estilo de vida saludable para ayudarte a mejorar y mantener tu sistema inmunológico fortalecido. Creemos que la buena alimentación basada en plantas con nutrientes altos en vitaminas y minerales son fuente de fuerza y vitalidad para el funcionamiento del ser humano. También creemos que mantener nuestro cuerpo en movimiento con rutinas de ejercicio ayudan a la coordinación psicomotriz y liberar el estrés de tu vida diaria. Si ya comenzaste a hacer cambios, te animamos a fortalecer tus buenos hábitos visitando el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota para recibir orientación personalizada y hacer cambios físicos, mentales y espirituales que beneficien tu sistema inmunológico. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Tomar suficiente agua durante el día, evitar usar ropa muy ajustada, no aguantar mucho tiempo las ganas de orinar y realizar un correcto aseo de la zona genital pueden contrarrestar y prevenir las infecciones urinarias. Si tu hijo o hija presenta malestar o incomodidad al orinar, no dudes en acudir al médico. Muchas veces la visita temprana al médico ayudará a evitar las complicaciones. También toma en cuenta que mantener una alimentación balanceada, alta en antioxidantes y vitamina C, ayudará a que tu sistema inmunológico te proteja de las infecciones urinarias. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.